¿Por qué en la iglesia les cuesta tanto hablar de abuso a diferencia de aborto o métodos anticonceptivos? El tema del abuso es un tema muy doloroso. Pues porque el hablar de abuso sexual implica reconocer que hay sacerdotes abusadores. Y nos cuesta hablar creo que por el dolor que nos causa. Yo creo que se puede y se debe hablar de eso con muchísimo respeto, cuidado y delicadeza. Y esto implicaría también pagarles a las víctimas, reparar a las víctimas. No es un tema que tenga que estar vetado. Yo creo que el Papa ha hecho un esfuerzo grande haciendo una reunión internacional, intentando generar unas directrices pues de abrir la reflexión y abrir el tema. Para mí tiene una relación muy cercana con el abuso del poder y con el poder que ciertas personas socialmente tienen, que tiene que ser un poder de servicio y que a esas personas las pone además muchas veces en situación de asimetría con respecto a las personas con las que se relacionan. Y por otro lado implicaría también desprestigiar el nombre de la iglesia. Entonces son dos cosas muy poderosas que la iglesia siempre ha cuidado. Finanzas y prestigio. Esas dos cosas no se pueden ver afectadas por nada. El reconocer que hay abuso implicaría quedarse sin dinero y desprestigiarse. El reconocer que hay abuso implicaría quedarse sin dinero y desprestigiarse.